Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias. Ayer se concretó un acuerdo entre Israel y Hezbalá por el cual se intercambió el cuerpo de un ciudadano israelí que se había ahogado y llegó a las costas de Líbano por los cuerpos de dos combatientes de Hezbalá caídos en la guerra y un terrorista arrestado enfermo mental. Según reportes de la prensa libanesa, también se habría transferido a Israel documentos escritos por Ron Arad. Hoy se cumplen 21 años desde su captura. Muchos analistas piensan que estas medidas son parte de un acuerdo mayor entre Israel y Hezbalá.